Buenas noches, hoy se celebra el Día del Teatro Cubano en saludo a los sucesos del Villanueva el 22 de enero de 1869. A propósito del efeméride, se anunció que el Premio Nacional de Teatro 2022 es para la actriz y profesora Corina Mestre. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, felicitó en su cuenta de Twitter a esta creadora de nuestras artes escénicas. Y luego de darse a conocer que el Premio Nacional de Teatro 2022 le fuera conferido a Corina Mestre, el periodista Daniel González Cabello obtuvo declaraciones de la actriz y pedagoga. El siguiente trabajo con la exclusiva. Ella ha dedicado una vida al teatro y lo ha hecho con gran pasión. Lleva en su pecho las máscaras de la comedia y la tragedia, símbolo del teatro, que bien identifican a esta actriz. Corina Mestre supo desde joven que su mundo era el teatro y por ahí emprendió un largo camino en el que se nutrió de las sabias de grandes maestros de la escena cubana, como Vicente Revuelta y otros que aportaron a su crecimiento artístico y profesional. Ella es dueña de la palabra y la escena también. Tiene la capacidad de seducir y conquistar con esa magistralidad que no muchos logran. Sus aportes y consagración al arte de las tablas le han merecido el Premio Nacional de Teatro 2022, un reconocimiento que reafirma el valor de su obra y su huella dejada en el panorama teatral de nuestro país. La verdad que me quedé sorprendidísima. Yo estoy convencida que uno no hace nada para que se lo reconozcan, sino para echar adelante las cosas y yo creo que eso es lo que yo he hecho. Y la verdad todavía estoy medio que no sé muy bien qué decirte. De todas maneras, es un reconocimiento que me pone, que me conmueve. Al final es algo que yo creo que es para la gente, que es lo que debe hacer uno, que es servir a la gente. El premio es un reconocimiento a su obra, confiesa, pero ante todo una motivación para seguir creando y amando al teatro. Eso para mí es permanente. Hasta que me echen, como digo yo, la última paletada de tierra encima o me cremen, yo voy a seguir creando, echando para adelante gente, formando gente, para que cada día nuestro teatro sea mejor. Es lo que yo quiero. Múltiples personajes de la escena cubana y otros medios llevan el sello distintivo que le ha impregnado esta creadora. Ha sido maestra y guía de generaciones de artistas. El Premio Nacional de Teatro 2022 es un reconocimiento a esa vasta obra de Corina Mestri, pero sobre todo, confiesa, un motivo para seguir amando al teatro hasta que sus fuerzas lo permitan. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio de Cultura propuesta del Instituto Cubano del Libro ha adoptado la decisión de posponer para el mes de abril la trigésima entrega de la Feria Internacional del Libro de la Habana, que tendrá México como país invitado de honor. La cita estaba originalmente prevista del 10 al 20 de febrero. Asimismo, se pospone el calendario del evento en las diferentes provincias del país. Esta medida responde a la situación epidemiológica actual. Recordemos que esta edición de la Feria Internacional del Libro estará dedicada a Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2017, así como Alberto Prieto Rosos, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2019 y el Premio Nacional de Historia 2020. Y mañana domingo será la última jornada del Festival Internacional Jazz Plaza. La gala de clausura tendrá lugar en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional a las 7 de la noche con el concierto de Germán Velasco y sus invitados. También a las 9 será la presentación de Nachito Herrera y la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en la Esplanada del Castillo de la Punta. Con estas informaciones yo me despido. Buenas noches.